Al camello la joroba Y limpias las aguas claras Para los niños la risa El llanto para los tristes Miguitas a los gorriones Lágrimas para la viuda Un llanto para la madre Y un silencio para el padre La risa para el arroyo La risa para la brisa El barco para la mar El alba por el oriente Por el ocaso la hoguera El caballo a la montaña La risa para las eras El llanto para tu pena El sueño para tu noche El sueño para tus ojos El llanto para tu pena El sueño para tu noche El sueño para tus ojos El sueño para tus ojos El sueño para tus ojos El sueño para tus ojos